...la realidad de una atalaya cómoda o perdida, o implicarnos en ella, para conocerla y también para transformarla. Y esto último, es precisamente lo que la persona que estamos hoy aquí, nos mueve. Sí, lo tenemos muy claro, pero que muy claro, no optamos por el plástico silencio, o por la conformidad o el actío. Tampoco nos cruzamos de brazos, o simplemente somos triunfos. Nosotros y nosotras hemos elegido el único camino que permite avanzar y que permite cambiar la situación, la lucha, el esfuerzo, la ilusión. Precisamente, la valentía en la acción y en las ideas es la característica más importante de las más de 700 personas que conforman la candidatura de ganar. Personas comprometidas en darle la vuelta a la situación, siempre a la izquierda y siempre desde el corazón. Cada uno de los candidatos y candidatas, solo un motivo de orgullo para nosotros y nosotras. Desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, ganar la región de Murcia está representada por grandes personas. Grandes personas que no miran por otro lado ante la dificultad del no, sino que luchan, luchan y siguen luchando para que las necesidades de sus vecinos y de sus vecinas se vean sabisfechas. Junto a los candidatos y las candidatas está el trabajo de los y las militantes, sin el que sería imposible seguir hacia adelante. Vidas anónimas que siempre están ahí, dispuestas a apoyar, porque entiende que esto es un esfuerzo que nos necesita. Gracias a todos y a todas. Ganar la región de Murcia no sería la mitad de lo que es sin vosotros y sin vosotras. Gracias. Y ahora intervienen los compañeros de las brigadas culturales, que acompañan a ganar en todos los actos de campaña. Buenos días. Como esto va muy rápido por cosas de la tele, ¿por qué ha venido Alberto? Pues si no la tele no estaría aquí, que lo sepáis. Os voy a leer rápidamente una cosa que yo he hecho en la lengua de Murcia, en la lengua huertana, en Panocho. Ahora que está muy poco de moda ser de izquierda, es más, casi hay que esconderse para decir que uno es de izquierda. Yo voy a leer una cosa, que se llama, pues yo sí estoy orgulloso de ser de izquierda. Esto se llama Montera, que es el gorro típico de nuestros huertanos, de nuestros abuelos. Mi poesía en Panocho se llama, me gusta ser de Zocatas. Me gusta ser de Zocatas, uloqueigua, de izquierda. Me gusta ser de Zocatas y de cillo a boca llena, sin una miaja de miedo, ni un tanto así de vergüenza. Me gusta ser de Zocatas. ¿Qué pasa? Me gusta ser de inglesa. Que después de tantos años, tanta lucha y tanta brega, a vos tengo que esconderme. Me gusta ser de estar las brevas. Por no, que yo no me escondo. Que no me escondo, puñeta. Que bastante me escondía. Se llama un chisma siesta cuando el tío Paco mandaba y a fuerza de metralleta cegaba la libertad de toda la gente de izquierda. Yo quiero ser de Zocatas. Yo quiero ser de Zocatas, vermicamente que fuera la Dolores y Barruri. Aquel piazo de hembra, que con su no pasarán, a trincherar en las trincheras, defendió el Madrid de entonces, mismamente que una fiera. Quiero ser también de Zocatas y que se sienta en Bruselas, lo mismo que el camarada de comisiones obreras, el Marcelino Camacho. Que por ser un tío de izquierda, lo metieron en la cárcel. Le dieron más que a una estera, sin poder hacer que nunca renegara en su conciencia. U como el tío Marcoana, que estuvo, por ser de izquierda, tantos años encerrados sin ver la luz tan siquiera, que un día tuvo que pedir, escrito en una novela, decirme cómo es un árbol, que no me acuerdo, puñeta. Me gusta ser de Zocatas, de los pies a la cabeza, como el Alberto Garzón. Fagal listo, andeluviera, que allí va mezclada de sangre boquerona y logroñesa, y que tiene muy a gala ser rinconero y de izquierda, y defiende sus pensares sin tapujos, sin caretas, sin regalar jueguecicos de trono a la realeza, con el monedero limpio y sin ninguna coleta. Quiero ser Zocatas en las marchas de la dignidad, aquellas que recorren toda España por camino iberea, llenas de gente, ¿de qué? Llenas de gente de izquierda. Quiero ser Zocatas también, asentándome en las puertas de todo el que quiere en quitarle la bebienda por la fuerza, ajuntándome con gente. ¿Con qué gente? Con la izquierda. Quiero ser también de Zocatas en el tajo y en la huerga, codo con codo, bregando y marchando en las mareas, con mucha gente que son igual que yo, de la izquierda. Y por eso, compañeros, y por eso, compañeras, dejarme ya tranquilico con mi arbullo, mi bandera, con mi cabeza muy alta y mi mochila bien llena de esperencia recogida en muchos años de brega. Con cuatro pelos mal puestos que me quedan en la cabeza, pero con muchísimas ganas de luchar. Me cae de inglea. Por eso, ya pa' remate, que os chillá la boca llena y en el lenguaje huertano estas palabricas recias. Torquequía que los juntemos pa' seguir en la faena de hacer un mundo más justo, sin exaucio, sin miseria, sin tantismo zagalico con el hambre en la oreja, sin tantos asesinatos de los francos, sin vergüenza, sin tantos putos recortes en la salud y en la escuela, y sin tantismo chorizo esturreado por la senda. Que me diga cuándo y ande los femos. Me cae de inglea. Que aquí me tienen dispuesto con mi escudo, mi bandera y chillando con orgullo soy el moreno y de izquierda. Y ahora, y ahora sí que a remate, a vos a todos dios a la faena, porque toca que todos juntos principiemos en la brega y con el Nacho Torné y con toda la patulea de zagalas y zagales que van en su papeleta albulosa y albulosa esos de ser personas de izquierda, los famos a cambiar Murcia de los pies a la cabeza. Y en el mismo viajecito, en el sobrecolor sepia, meteremos mismamente concudiado la papeleta en la que está el tío pujante, el primero de la cabeza, para ir juntico a ganar la región de Murcia. Leña. Eso sí, que quede muy claro ganaremos por la izquierda. Muchas gracias. de Pablo Neruda, oda al hombre sencillo. Voy a contarte en secreto quién soy yo. Así, en voz alta, me dirás quién eres, quiero saber quién eres, cuánto ganas, en qué taller trabajas, en qué fábrica, en qué campo. Tengo una obligación terrible y es saberlo. Saberlo todo. Día y noche saber cómo te llamas. Ese es mi oficio. Conocer una vida no es bastante, ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar, rascar a fondo. Y como en una tela las líneas ocultaron con el color, la trama del tejido, yo borro los colores y busco hasta encontrar el tejido profundo. Así también encuentro la unidad de los hombres. Y en el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo. Y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso, más allá del pan, veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre. Y así, todo lo pruebo buscándote. Buscándote en todo, ando, nado, navego hasta encontrarte. Y entonces te pregunto cómo te llamas, calle y número, para que tú recibas mis cartas, para que yo te diga quién soy y cuánto gano, dónde vivo y cómo era mi padre. ¿Ves tú qué simple soy, qué simple eres? No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo, tú vives, vas y vienes de un lado a otro. Es muy sencillo, eres la vida, eres tan transparente como el agua y así soy yo. Mi obligación es esa, ser transparente. Cada día me educo, cada día me peino pensando cómo piensas y ando como tú andas, como como tú comes. Tengo en mis brazos a mi amor como a tu novia tú. Y entonces, cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo. Escribo con tu vida y la mía, con tu amor y los míos, con tus dolores y entonces ya somos diferentes. Pongo mi mano en tu hombro como viejos amigos, te digo al oído, no sufras. No sufras porque ya llega el día. Ven, ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo porque aunque tú no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos y esta es la palabra, no sufras. Porque ganaremos. Ganaremos nosotros. Los más sencillos, ganaremos. Ganaremos, aunque tú no lo creas. Ganaremos. Ganaremos la región de Murcia. A continuación, la candidata, la compañera candidata Candy Marín, con todos vosotros. Ella, además, es candidata a alcaldesa de Moratalla y candidata a ser a la asamblea regional. Así que, con vosotros, Candy. Nadie dijo que la travesía fuera fácil, pero no camino sola. Se suma el paso de quienes no se resignan a perder. Quiero ganar la región de Murcia porque me niego a ser cómplice de la corrupción. Quiero ganar porque soy mujer y no pierdo la esperanza de cambiar las cosas. Quiero ganar porque ir a trabajar cada día es nuestro derecho. Caminemos juntos para crecer y avanzar. Vamos a ganar la región de Murcia. Puedo aseguraros que, aparte de estar un poco nerviosa, veros desde aquí arriba es súper emocionante. 24 horas antes de que comenzara la campaña electoral comienza el bombardeo a la ciudadanía. La manipulación del Partido Popular y del PSOE da su pistoletazo de salida. Nos salen con el resultado de una encuesta, una encuesta en la que se mantiene el bipartidismo como vencedor. e inmediatamente tertulianos y tertulianes de todas las televisiones públicas le hacen el juego y actúan de voceros de la noticia. Quieren volver a dirigir el voto de la gente como siempre lo han hecho, ¿no? Pero esta vez la jugada no les va a salir bien. Esta vez no les va a salir bien porque la gente está más harta que nunca, porque la gente es más consciente que nunca de su manipulación porque la gente es más luchadora que nunca y la gente está más unida y más organizada que nunca. Y muchos y muchas hemos decidido organizarnos en las candidaturas de ganar la región de Murcia. Pero no cuentan, no saben que aquí en estas candidaturas estamos hombres y mujeres de izquierda que llevamos trabajando duro desde hace más de cuatro años por los derechos de la ciudadanía. Estamos organizados para impulsar este proyecto desde la responsabilidad y por eso no abandonamos ningún frente desde la presidencia del gobierno donde colocaremos a Alberto Garzón que será el próximo presidente de los trabajadores y trabajadoras de este país. Alberto Garzón que será nuestro futuro presidente y actualmente es quien lidera este proyecto ilusionador y de futuro. Pero como digo desde la responsabilidad no abandonamos ningún frente y por eso también nos presentamos con José Antonio Pujante en la comunidad autónoma y vamos a por todos y cada uno de los pueblos de esta región. Porque somos responsables y porque nos debemos al pueblo no abandonamos ningún rincón de esta región ningún pueblo porque no es momento de intereses partidistas es el momento de la unidad de la izquierda es el momento de la unidad para salvar al pueblo y no cuentan los planes no les van a salir bien porque no cuentan con que tenemos a los hombres y mujeres más comprometidos y más luchadores apoyando este proyecto nuestra militancia nuestra militancia compañeros y compañeras en el exilio al que se han visto forzados como Paco Vicente que está a miles de kilómetros de distancia pero sabe que tiene su hombro pegado al tuyo compañeros compañeros como Miguel de Morataya que emigró hace muchos años para dar de comer a su hijo y ahora sus hijos luchan con él para que nadie más tenga que emigrar para buscarse el PEN militantes a los que si nos dan poco espacio en los carteles nos multiplicaremos para hacernos visibles en cada punto de esta región si no nos dejan salir en la televisión multiplicaremos nuestras voces para hacernos oír en cada rincón de esta región esa es la militancia que sale de la firmeza de nuestros valores que no son otros que los valores de la izquierda porque es tiempo de izquierda es tiempo de izquierda para evitar desahucios para defender los derechos de la clase trabajadora para garantizar luz agua en cada casa para garantizar la atención de nuestros mayores y de nuestros dependientes es tiempo de izquierda por una sanidad pública que en justicia atiende a todos atienda a todos y a todas por igual es tiempo de izquierda para asegurar que los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una educación pública que les proporcione un futuro digno y un futuro en su tierra porque de la derecha sabemos todo lo que hay que saber hace cuatro años en esta región en los pueblos de esta región juraban o prometían sus cargos concejales y diputados y diputadas del Partido Popular y del PSOE con el compromiso lo dijeron entonces hace cuatro años de defender los derechos de la ciudadanía nuestros pueblos pueblos enteros ahora mismo han tenido que subsistir durante estos cuatro años de las pensiones de nuestras personas mayores o cosiendo zapatillas en su casa pueblos enteros en la economía sumergida mientras ellos han estado derrochando el dinero público y muchos incrementando su patrimonio personal de la derecha sabemos que tiene la corrupción enganchada en su entraña por eso es tiempo de izquierda se acabó la derecha y ellos no se lo esperan pero nosotros y nosotres sabemos que el próximo 24 de mayo la urna de esta región se van a llenar de dignidad de la dignidad de las mujeres de Mula Albudeite Campos del Río de las pedanías de Morataya mujeres luchadoras que luchan por defender sus puestos de trabajo sus empresas pero también están luchando por defender sus pueblos y por defender sus comarques y se va a llenar de la dignidad de las mujeres que diariamente luchamos por la igualdad de verdad se va a llenar de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos como las mujeres las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio como los trabajadores y trabajadoras de correo o los de Coca-Cola se llenarán esa urna de la dignidad de las familias que luchan por mantenerse en sus casas hombres y mujeres de esta región durante cuatro años hemos luchado juntos y juntes hemos ganado las calles hemos ganado las carreteras y las plazas ahora vamos a ganar la institución las instituciones para el pueblo vamos a ganar los pueblos vamos a ganar la región de Murcia os dejo con Esther Erguera muy buenos días amigos amigas compañeros compañeras en esta vida tiene que haber bajos para que haya personas altas y grandes como nuestro compañero José Antonio Pujante como nuestra compañera Cándida Marín como nuestro compañero Alberto Garzón por lo tanto yo me subo en un cajón para poder desde aquí hablar más alto y más claro y reivindicar desde aquí los derechos de todos los trabajadores de la región de Murcia amigos y amigas ayer estaba en Madrid el ministro griego de finanzas ante ayer Janis Baroufakis en su gira europea para recabar solidaridad y soluciones para el sufrimiento del pueblo griego en su larga y agónica lucha contra los recortes de la troika la respuesta que le dio de guindos ha sido la habitual dos palmaditas y mirar hacia otro lado quienes apoyamos ganar la región de Murcia debemos impulsar la verdadera solidaridad entre los pueblos de Europa afirmando que no queremos esta Europa que solamente mira por los beneficios del capital y no mira por los derechos humanos queremos una Europa organizada alrededor de la solidaridad y el pleno empleo regida por la participación democrática una Europa federal con convergencia social fiscal y económica y en esa solidaridad nos identificamos con el pueblo griego y nos sentimos orgullosos de que hayan tenido la valentía de enfrentarse a la troika y a sus políticas pero también recordamos que la gesta de Chiplas y Siriza parte de conseguir una coalición de trece partidos que el suyo no es un experimento mediático del chico de la película que quiere conquistar los cielos sino el de un pueblo unido exigiendo con fuerza justicia y movilizándose por un profundo cambio nosotros lo ha recordado antes Candy y el Moreno venimos de lejos de muchas luchas y sabemos que la salvación no nos la van a traer ni dioses ni reyes ni tribunos que la transformación solamente vendrá del pueblo unido y en ganar la región de Murcia sabéis que lo hemos intentado hasta el último momento y no lo dudéis sea cual sea el resultado del día 24 tened por seguro que con estos nuevos compañeros de viaje honrados son estos la gente de alternativa socialista y con tantos y tantos independientes que se han sumado también a nuestro proyecto vamos a seguir trabajando para lograr la unidad de la izquierda desde la generosidad pero también desde la responsabilidad de quien quiere llegar lejos con la gente y con la gente queremos comprometernos con las luchas sociales queremos que tengáis seguro que ganar la región de Murcia va a seguir denunciando la situación crítica que padece más de un tercio de la población murciana a causa de las políticas neoliberales del PP con sus recortes para dar dinero a los bancos antes que a las personas con miles de familias que en nuestra región de las que en nuestra región no trabaja nadie ningún miembro de la familia y no reciben ningún tipo de ayuda y vamos a seguir estando con los inmigrantes sin papeles excluidos de derechos básicos que como seres humanos merecen derechos como la sanidad y vamos a denunciar esos CIES centros de internamiento auténticas prisiones para gente que solamente ha cometido un delito ser pobres y vamos a pelear por la situación de miles de jóvenes que tienen que salir fuera de nuestra región y de nuestro país por el erial que nos ha dejado el monocultivo de la especulación y del ladrillo y también seguiremos siendo la voz que denuncie y señale a los corruptos lo hemos estado haciendo muchos años en solitario mientras en los ayuntamientos de nuestra región del Partido Popular del Partido Socialista han abundado los chollos para enriquecerse con la corrupción a costa del dinero público y de nuestros recursos naturales nosotros sí queremos estar en los ayuntamientos para abrir puertas y ventanas para que no sigan siendo instituciones dedicadas a repartir favores y vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos y aunque desarrollen todos sus instrumentos represores vamos a estar en la calle porque el camino de la movilización es nuestro camino el camino en el que todos y todas coincidimos sabemos que no hay ninguna posibilidad de recuperación con las cuentas de la lechera del gobierno y sus cifras macroeconómicas que solo muestran que la desigualdad crece que hay beneficios para los grandes pero que ni siquiera encontrando trabajo se puede salir de la pobreza porque con la reforma laboral solamente tenemos precariedad y empleo basura desde ganar la región de Murcia vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para situar la acción de gobierno en la solidaridad en la satisfacción de las necesidades más inmediatas de las personas la comida el vestido el techo o abastecimientos básicos como la luz o el agua como objetivo inmediato y crucial y lo vamos a hacer planificando la economía pero no con los poderes económicos ni con los especuladores sino con organizaciones ciudadanas con los sindicatos con el pueblo con propuestas que pongan de una vez la economía al servicio de la región al servicio de las necesidades de las personas de manera que el progreso no se mida ni por el número de ladrillos que hemos colocado por el número de aeropuertos que hemos destruido o espacios naturales que hemos destrozado sino por la mejora en las condiciones laborales en los salarios en el aumento de nuestro nivel cultural en la mejora de los servicios públicos del transporte de la igualdad entre hombres y mujeres en la cohesión del territorio y en una democracia más directa más justa y más participativa eso es progreso Amigos y amigas el día 24 la única forma de conquistar nuestro futuro la única fórmula está a la izquierda y se llama ganar la región de Murcia salud y república y me llevo el cajón porque os dejo con un tío alto y grande el nuevo presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia José Antonio Pujante ¡Gracias! 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 Buenos días amigos y amigas buenos días izquierda izquierda de la región de Murcia buenos días el próximo 24 de mayo vamos a ganar en las urnas vamos a ganar a la derecha corrupta de esta región la vamos a echar pero para eso es fundamental el trabajo de pedagogía que todos y cada uno de vosotros y vosotras tenéis que realizar durante los días de campaña que aún quedan y para ello en esta etapa de ruido de confusión intencionada de apelación al olvido de amnesia a la que recurren como estrategia los partidos del régimen los partidos del sistema los partidos del bipartidismo frente a eso tenemos que reivindicar la memoria 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 esa es la memoria fundamental que nosotros tenemos que plantear frente al olvido intencionado y recordar el recuerdo de qué es lo que se prometía hace cuatro años en esta región de Murcia e incluso más allá hace ocho años qué es lo que prometía la derecha en esta región qué es lo que prometían otros incluso en el ámbito nacional ya fuera el gobierno socialista o el gobierno del partido popular prometían aquí en la región de Murcia riqueza riqueza por doquier prometían el agua para todos prometían infraestructuras como el aeropuerto prometían miles y miles de puestos de trabajo prometían además una región honrada y qué es lo que ha ocurrido qué es lo que ha pasado conviene recordar conviene apelar a la memoria y atender en definitiva qué es lo que ha ocurrido y descubrir este espejismo en el que nos hemos encontrado en esta región de Murcia una región de Murcia que es un auténtico espejismo una región de Murcia virtual en la que pretenden nuevamente hacernos introducirnos nuevamente en el engaño introducirnos nuevamente en la mentira intentan nuevamente volver a vendernos las mismas motos que antaño nos vendieron qué es lo que ha ocurrido en estos años en la región de Murcia tenemos más paro tenemos más pobreza tenemos más desigualdades sociales en la región de Murcia tenemos más penuria tenemos una región de Murcia además con unas infraestructuras que realmente no se han materializado un aeropuerto sin aviones un aeropuerto privado que además fue avalado tanto por el Partido Popular como por el PSOE y la única fuerza política que se opuso a ese aval fue Izquierda Unida en el Parlamento fue la única fuerza que se mantuvo fiel por tanto la apelación a la memoria es absolutamente necesaria recordad también cuando el Partido Popular puso en las pancartas en todos los ayuntamientos de la región de Murcia unas pancartas en las que se podía leer agua para todos y el Partido Popular dijo que iba a traer ese agua a la región de Murcia si se le daba la confianza y se le dio la confianza en la región en Castilla-La Mancha en Aragón en España tuvo mayoría absoluta la tiene todavía y en las instituciones europeas ¿y qué es lo que ha pasado? han engañado a la gente de forma miserable han engañado a la ciudadanía y frente a eso hay que rebelarse han quitado las pancartas de agua para todos y no ha llegado el trasvase del Ebro con el que nosotros jamás estuvimos de acuerdo el PSOE jugó el baile de la Yenca y estuvo en la manifestación en Valencia defendiéndola y luego se bajó de ese carro han bajado y han quitado las pancartas y sin embargo no lo han hecho no han hecho el trasvase ¿por qué? porque lo utilizaron para engañar a la gente no os dejéis engañar otra vez ciudadanos y ciudadanas de esta región de Murcia no os dejéis camelar otra vez por la derecha una derecha corrupta que nos ha engañado sistemáticamente si no han hecho el trasvase ahora que tiene mayoría subida ¿cuándo puñetas lo van a hacer? ¿cuándo lo van a hacer? Memoria 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 un partido popular que prometió honradez quien estuvo ahí quien estuvo ahí en los años del tedio de esta región de Murcia el tedio al que algunos hacen referencia solo esta formación política estuvo ahí firme frente a la corrupción solo esta formación política y conviene recordarlo conviene recordar que en quien hizo caer al alcalde corrupto del partido popular de fortuna por comprar votos fue Izquierda Unida que fue la que presentó la querella contra ese alcalde memoria memoria recordar la apelación al recuerdo es fundamental para que la gente no vuelva nuevamente en esta etapa de confusión a caer en la trampa a caer en la trampa memoria la memoria es algo absolutamente necesario y el recuerdo es algo fundamental para recordar también que esta fuerza política ha sido la primera que ha puesto encima de la mesa la convergencia frente a otros que no querían la convergencia nosotros la hemos querido y así hemos conformado ganar la región de Murcia con Izquierda Unida Verde con Alternativas Socialistas y con cientos de personas independientes que están participando en este proyecto otros no han querido otros ni siquiera han querido asentarse a hablar conmigo que soy el representante de una fuerza política digna y honrada que ha defendido el derecho de los trabajadores en este Parlamento y no han querido ni siquiera plantearse la convergencia allá ellos con su responsabilidad por eso apelo al voto a ganar a la región de Murcia como el voto serio el voto de la dignidad el voto de la firmeza el voto que apela a la unidad y por eso también por eso también pido el voto memoria memoria pido el voto para que cambiemos Murcia en el municipio de Murcia pido el voto para que cambiemos Murcia una candidatura de unidad popular una candidatura de unidad popular una candidatura en la que se han respetado los procesos de primarias abiertas una candidatura una candidatura respetada por los murcianos y murcianas a esa esa la candidatura a la que nosotros vamos a apoyar en las próximas elecciones en Murcia y vamos a pedir el voto a todo el mundo que cree en la unidad popular que cree en la convergencia que cree en la dignidad de las personas por esa candidatura por eso es importante el recuerdo frente a otras opciones que se bajan de la política de la participación ciudadana y recurren nuevamente a la vieja política y al uso del teléfono para conformar nuevas candidaturas memoria por tanto para recordar estos años negros estos años de corrupción del partido popular de la derecha pero también amigos y amigas tenemos que recurrir y mantener y reivindicar y reforzar el eje de la izquierda y la derecha es absolutamente necesario no podemos marginar no podemos apartar no podemos ocultar esconder el eje izquierda y derecha es necesario no vale con el eje arriba y abajo con ese eje solo no vale con ese eje no se combate a la derecha y no se combate y no se combate amigos y amigas no se combate porque hace cuatro años el 70 casi el 70% de los murcianos y murcianas de esta región votaron a la derecha obreros parados y paradas pobres personas excluidas votaron al partido popular por tanto no vale no vale el eje arriba y abajo exclusivamente con los de abajo sí abajo pero de izquierdas abajo con conciencia de clase porque no podemos olvidar no podemos olvidar no podemos olvidar la lucha de clases y la conciencia de clase no vale no sirve solo ser de abajo hay que ser de abajo pero con conciencia con capacidad de lucha con conciencia de clase porque los de abajo tienen que mejorar sus condiciones de vida enfrentándose al patrón enfrentándose a los poderes económicos y si eso no se hace difícilmente podrán cambiar las cosas simplemente porque uno diga que es de abajo reivindico a la izquierda a la izquierda con cabeza a la izquierda que representa ganar la región de Murcia una izquierda que es una izquierda también que se distingue por tener corazón una izquierda solidaria una izquierda que no solo dice que es de izquierda si luego hace políticas de derecha es de izquierda si luego lleva a cabo las políticas de izquierdas en la práctica somos la única fuerza política de izquierda la única que no sea vergüenza la única que como dice el poema de Mario Benedetti no se rinde nosotros no nos rendimos jamás jamás nos rendiremos por eso amigos y amigas os pido para el próximo 24 de mayo el voto para ganar la región de Murcia porque solo una izquierda clara nítida que no se rinde es la que va a poder transformar la región de Murcia ánimo y adelante los dejo con Alberto el próximo presidente de nuestro país aplausos 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 ¡Gracias! 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 Las cosas que de verdad se comprenden, las que de verdad se pueden entender con la razón y sentir con el corazón, son las cosas que uno es capaz de mirar desde adentro y desde abajo. ¡Gracias! 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 aquellos años en los que Zapatero decía que nuestra economía había alcanzado ya a Italia y que ya estaba a punto de alcanzar a Francia. Esos años, ahora mismo estamos viendo cuáles eran sus cloacas. Las cloacas eran las de la corrupción. Y en esa trama de corrupción, en el vértice, esa equi de la corrupción son Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que están para saquear el país, para saquear nuestras conquistas sociales. Y no quisiera dejar de denunciar la hipocresía de este Partido Popular. Hoy está Margallo en el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mahausen, un campo de concentración que reflejó la peor de las pesadillas del siglo pasado, la del fascismo. Pero qué hipocresía, qué hipocresía la de Margallo, la del Partido Popular, que quiere parecer a nivel internacional un defensor de los derechos humanos, cuando aquí no hace sino insultar a las víctimas del golpe de Estado franquista y insultar a la dignidad de las personas que lucharon contra el fascismo. Porque queremos que nuestros hijos e hijas sepan en este país que hubo campos de concentración del franquismo apoyados por ese fascismo. Y queremos que se sepa toda la verdad. Y queremos sacar a nuestros muertos que lucharon por la democracia. Queremos sacarlos de las cunetas. Y el Partido Popular no nos va a engañar para hacer el paripé como está haciendo en este mismo momento. No lo vamos a permitir. Porque lo decía nuestro compañero Pujante, memoria. Memoria para recordar lo que hemos hecho en los últimos años. Pero memoria también para saber y no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Porque un pueblo que olvida de dónde viene es un pueblo que está condenado a no poder construir un futuro digno. Por eso necesitamos entender también que las batallas políticas son también batallas culturales. Y que es necesario la pedagogía, la formación, convencer a la ciudadanía de cuál es el camino que tenemos que tomar en un momento de convulsión, en un momento complejo, en un momento donde los retos son enormes. Es evidente. Sería deshonesto decir cualquier cosa. Vivimos tiempos en los que prácticamente el suelo se mueve bajo nuestros pies. Donde, como dijeron Marx y Engels, todo lo sólido se desvanece en el aire. Son momentos de complejidad importante. Pero son momentos donde han de prevalecer los principios y los valores de izquierda. Porque son la única brújula que nos va a guiar a construir una sociedad más justa. Y estamos en una encrucijada. Hay que tomar algún camino. Y la derecha económica, política, la oligarquía de este país ya tiene claro cuál es su horizonte. Que no se nos olvide que no se trata de cambiar o quedarnos como estábamos. Ya no nos vamos a quedar nunca como estábamos antes. Se va a cambiar necesariamente. La pregunta es hacia dónde vamos a cambiar. Y la derecha ya sabe cuál es su horizonte. Ese horizonte de la precariedad permanente, del ajuste estructural continuo, de la crisis estructural y permanente y sistemática. Ese es el horizonte que han señalado ya personas como Mario Monti, el primer ministro italiano, que dijo que los jóvenes teníamos que acostumbrarnos a no tener un trabajo indefinido. Y que además teníamos que verle el lado bueno de esa circunstancia, que era que el trabajo indefinido es aburrido. Y que hay que verle el lado aventura que tiene buscar un trabajo toda la vida. Mario Monti no solo es un sinvergüenza por decir todas esas circunstancias y todas esas argumentaciones, sino que hay que reconocerle su sinceridad. Hay que reconocerle su sinceridad. Porque lo que él dijo es también lo que piensa Mariano Rajoy. Y es acaso, no es acaso lo que piensa también la élite empresarial de este país. Recordáis a Díaz Ferrán, expresidente de la COE, actual presidiario, porque está en la cárcel como se merece, que dijo que había que trabajar más y cobrar menos. Esa es, en esencia, el resumen del programa político del Partido Popular y de la derecha económica y política de este país. Y contra ello vamos a luchar. En este ciclo electoral no nos jugamos solo las próximas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones. Porque lo que está en disputa es un orden social, una forma de vivir un modelo de sociedad. Y frente a ese modelo de sociedad que ya está construyendo la derecha, porque hoy, en el día de hoy, el 90% de los contratos que se firman son temporales y se han duplicado el número de contratos de un día de duración. Es decir, nos están empujando a un mundo donde se vive a salto de mata, donde tenemos que vivir continuamente buscando trabajo para ni siquiera poder llegar a fin de mes, porque se ha generalizado la categoría de trabajadores pobres. Porque ese es el mundo de semiesclavitud al que nos está dirigiendo la política del Partido Popular, del bipartidismo y también de la troika. Y frente a ese mundo que están construyendo la izquierda tenemos el deber moral, político, de oponerles un mundo distinto, unas políticas distintas y de decir muy bien y muy claro que vamos a hacer todo lo posible para que ese mundo que está construyendo el Partido Popular y que ya vemos en nuestras calles no se implante. Y uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad, como izquierda y también diré desde mi generación, es uno que tiene que ver con que mi generación tenemos el reto de preservar las luchas que muchos de vosotros y vosotras, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, conseguisteis con mucho sudor, lágrimas, esfuerzo y vuestra propia vida. No van a caer en vano esas luchas. No pueden caer en vano porque sabemos perfectamente que los derechos de hoy son las luchas de ayer y si una persona como yo pude estudiar en la educación pública, ir a una universidad pública y tener acceso a la sanidad cuando lo necesitaba como derecho de ciudadano es porque antes personas de izquierdas lucharon en la calle continuamente, dándolo todo para que pudiéramos tenerlo. Y si los derechos de hoy son las luchas de ayer, entendamos también que para tener derechos mañanas hay que luchar hoy. Y la lucha se hace desde los principios y los valores, no desde el marketing electoral, desde principios y valores que están muy bien reflejados en aquella frase maravillosa, sintética de Marcelino Camacho, que dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas para conquistar no se pide permiso, se sale a conquistarlo de forma organizada. Y si nos enfrentamos a una trama de corrupción como la del Partido Popular y a un sistema político que está saqueando nuestras conquistas, ya no solo la de la sanidad pública o la educación pública, las pensiones o la ley de dependencia, sino directamente todo lo que tiene que ver con lo público, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos y hemos construido entre todos y todas. ¿Qué es acaso la privatización de un hospital? La privatización del hospital no solo es un saqueo, es también un cambio de concepción democrática, porque cuando hay un hospital público tenemos derechos como ciudadanos y cuando lo privatizan simplemente pasamos a ser clientes con acceso a si tenemos dinero. Y en este país ya hoy, desgraciadamente, nos encontramos con que los hijos de los trabajadores no pueden pagarse un estudio de universitario porque no tienen dinero para hacerlo. Y el señor ministro Bert es precisamente la antítesis de la cultura. No puede ser esa persona un ministro de Educación y Cultura porque es la antítesis de la educación y de la cultura. Y ellos, su política, la están haciendo directamente para saquear. Quizás el caso más paradigmático sea el de esa vértice de la corrupción, esa equis de la corrupción junto con Mariano Rajoy, que es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre lleva en lo público, dentro de lo público, desde 1983, dos años antes de que yo naciese. Y está en lo público solo para saquearlo, para saquearlo y venderlo como un mercadillo a precio de saldo, para criticar lo público desde lo público mientras cobra de lo público. Y a nosotros nos dijeron, como generación joven, que estudiáramos primaria, que fuéramos a hacer secundaria a la universidad, que aprendiéramos idiomas, que hiciéramos másteres, porque si hacíamos todo eso íbamos a tener un trabajo y también tendríamos una vivienda y, en definitiva, viviríamos mejor que nuestros padres. Pero ya no nos pueden vencer, ya no nos pueden convencer, porque eso ya no es creíble. Hoy sabemos no solo que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos, emigrar por razones económicas, porque nos roban el futuro y nos obligan a irnos de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestros recuerdos, a construir una vida en otro lugar, sencillamente a vivir a salto de matas. Y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, porque nuestro mundo, el que tenemos en nuestra cabeza y que sabemos que es posible construir, lo vamos a hacer entre todos y todas, siguiendo esos principios y valores de la izquierda, teniendo muy presente que si nos han intentado convencer y durante mucho tiempo nos han tenido narcotizados como sociedad, es porque las batallas políticas también son batallas culturales. Por eso, volvamos a hacer pedagogía, porque la izquierda siempre ha sido una tradición culta, una tradición del estudio, una tradición del rigor, una tradición de la pedagogía hacia toda la comunidad social. Y por eso, tengamos que tener muy presente que tenemos que ser siempre críticos con el mensaje que nos lanzan los medios de propaganda, los medios de comunicación, los medios que el Partido Popular concibe como herramientas de educación, pero que no son tales. O cuento una anécdota que me parece muy representativa. Cuando llegamos al 15M, llevamos banderas de la República y había gente que nos decía que era política y que no debíamos llevarlas. Entonces nosotros le dijimos que eso era política también, claro que sí, y que por lo tanto teníamos el derecho a llevarlas. Pero pasó el tiempo y la misma gente que nos decía que no la llevásemos, nos dijeron que nos íbamos a llamar los indignados. Y nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a llamar los indignados? Y decían, porque hay un tipo, una referencia internacional que ha escrito un libro que se llama Los indignados. Y decíamos, vale, muy bien. ¿Y quién es ese tipo para que verdaderamente nos ponga nombre? Y decían, se llama Stefan Hessel y fue un combatiente de la resistencia francesa frente a los nazis. Y claro, nosotros le preguntamos, nosotros le preguntamos, dijimos, ah, qué paradoja, qué paradoja, porque fue la bandera republicana la primera que entró en París a liberar Francia de los nazis. Quieren que olvidemos, siempre quisieron que olvidáramos, que olvidáramos 40 años de dictadura y una transición que se dedicó también a olvidar, a que no estudiáramos toda esta nuestra historia. Y por eso nos vencieron en cierta medida en esa batalla cultural. Un compañero nuestro, José Sarrión, candidato de Izquierda Unida al Parlamento Autonómico de Castilla y León, cuenta que en sus clases, él es profesor de filosofía en Salamanca, lo primero que hace al llegar a clase es preguntarle a sus alumnos que cuál es el peor gobierno del mundo. Y siempre le contestan lo mismo, Venezuela y Cuba. Y él lo pone en la pizarra, Venezuela, Cuba, y les pregunta, ¿y quién es el presidente de esos países? Y todo el mundo lo sabe, Raúl Castro, Maduro, y después les pregunta a continuación, ¿habéis estado alguna vez allí? Nadie, nunca han estado allí. Después les pregunta, ¿cuál es el nombre del presidente de Portugal? Nadie sabe quién es el presidente de Portugal. Y les pregunta a continuación, ¿y habéis estado alguna vez allí? Y le dicen, sí, sí, claro que sí, de Salamanca a Portugal, nada más que un paso. Entonces le hace dos preguntas básicas que quiero trasladar también aquí, a este foro. La primera es, ¿cómo es posible que vosotros que no habéis estado en esos países a miles de kilómetros, no solo conozcáis a esos gobiernos, sino que además les odiéis? Y la segunda pregunta es, ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por ellos? Si nosotros somos críticos y nosotros y nosotras somos críticos y estamos siempre alerta a esos mecanismos de propaganda, no podrán con nosotros. Precisamente el Partido Popular ya lo ha entendido, que ya no nos puede convencer. Y como no nos puede convencer, recurre a qué, a la represión, a la represión física, a la represión administrativa y a la represión penal, porque nos manda un mensaje, nos dice, no hagáis política, que ya la vamos a hacer nosotros, así que no salgáis a la calle y vayáis a manifestaciones, porque os pegaremos. No vayáis a las huelgas, porque os meteremos multas. Y no vayáis a los piquetes, porque acabaréis en la cárcel. ¿Cuánto tiempo hace, pregunto yo aquí, cuánto tiempo hace que en este país no se veía más de 300 sindicalistas pasar por los juzgados con hasta ocho penas de prisión por defender nuestras conquistas? ¿Cuánto tiempo hace? Por eso defendamos nuestras políticas, que son políticas de la verdad y políticas que tienen que luchar también culturalmente, porque como nos jugamos no solo las elecciones sino las generaciones, tenemos que pensar también a lo grande y decir que nuestros programas políticos son posibles, que solo falta voluntad política, que técnicamente se pueden llevar a cabo, pero que falta voluntad política y entendimiento. Cuando nosotros y nosotras de Izquierda Unida presentamos nuestra propuesta de trabajo garantizado, que es una propuesta para sacar a un millón de personas del desempleo por una inversión de 9.400 millones de euros, hay gente también de la clase trabajadora que viene y nos dice, eso es una utopía. Y entonces hay que preguntarles, ¿cómo te parece a ti una utopía gastar 9.400 millones de euros en sacar a un millón de personas del desempleo y no te pareció una utopía rescatar al sistema financiero por 71.000 millones de euros? Es una batalla cultural. Porque la crisis ha puesto de relieve que los ricos utilizan el Estado para su propio beneficio, porque siempre hay dinero para gasto militar, para tanques, para obuses, para rescatar autopistas, para conceder subvenciones a las grandes empresas, para rescatar a la empresa de Florentino Pérez, para, en definitiva, rescatar a sus amiguetes, que es a quienes sirven realmente. Porque el principal problema democrático de este país es que gobiernan quienes no se presentan a las elecciones, porque no gobierna Mariano Rajoy, gobierna la familia Botín, esos que se dicen patriotas pero luego tienen su dinero en Suiza y son los delincuentes más peligrosos de todos, porque son los que atacan a la educación pública. Y desde los principios y valores de la izquierda nosotros vamos a tener la cabeza muy alta, porque siempre hemos dicho la verdad. La izquierda siempre se ha caracterizado por huir de la ignorancia, por combatir la ignorancia, por huir de la mediocridad política y combatir esa mediocridad política. Aquella alegoría de la caverna de Platón, en la que había que salir de la caverna para huir de la ignorancia y conocer lo que realmente no lo querían que conociésemos. Eso ha sido siempre y la izquierda, sin pensar en el rédito electoral que pudiese tener. ¿O no recordamos acaso cuando, con coordinador general, teníamos a Julián Guita, decíamos que ese proyecto de construcción de la Unión Europea, ese proyecto de construcción de Maastricht, nos iba a traer a esta crisis económica? Y, desgraciadamente, hoy teníamos razón, sabemos que teníamos razón. Y digo desgraciadamente porque la situación que vivimos es de emergencia social. Pero entonces, intentaban humillarnos, intentaban caricaturizarnos. Aparecía Julián Guita en los guiñones del Canal Plus, peleándose con los molinos como si fuera un loco. Pero nosotros decíamos la verdad, aunque nos intentaran insultar, aunque nos insultaran. Pero ¿sabéis qué? Nos llamaron locos, nos llamaron imaginarios, nos llamaron fantasiosos, nos llamaron de todo. Pero ¿sabéis qué? No nos pudieron llamar ni ladrones ni corruptos, porque nosotros no lo somos, porque nosotros defendemos la verdad. La verdad, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Por eso, nosotros somos inflexibles con nuestros principios. Los principios y valores son innegociables, son irrenunciables. Y no vamos a cambiar nuestro mensaje, nuestro discurso para obtener un puñado de votos. Lo que vamos a hacer es formación en la gente, en la calle, para convencerles de que la salida está por la izquierda. Pero no renunciaremos a decir que somos de izquierdas, que somos republicanos, que somos feministas, que somos ecologistas, porque vamos a llevar la verdad como bandera. La verdad, la dignidad y la honestidad. Porque mientras el Partido Popular tiene como ejemplo ético a José María Aznar, el Partido Socialista tiene como ejemplo ético a Felipe González, ambos expresidentes que han formado parte de grandes empresas en eso de las puertas giratorias. Izquierda Unida tenemos a los militantes, precisamente, y a las militantes que hemos defendido esos principios y esos valores. Y tenemos ejemplos éticos de dirigentes que podemos levantar la cabeza y decir, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos el ejemplo ético de Gerardo Iglesias y de Julio Anguita y de tantos otros dirigentes que defienden los principios. Frente a ellos, nuestra verdad, nuestra honestidad. Por eso tenemos que estar de enhorabuena, no solo por lo que fuimos, sino por lo que seremos. Y recordemos, entonces, cuál es el propósito de Izquierda Unida, que no se nos olvide nunca. El propósito no es solo decir la verdad y convencer a la gente, sino transformar la sociedad. Por eso, Izquierda Unida nació en 1986 porque el Partido Socialista había traicionado los principios y valores de la izquierda y nosotros teníamos el deber de construir una sociedad más justa. Y nosotros surgimos, precisamente, participando en las elecciones, pero renegando del sistema, renegando del sistema económico capitalista, que es un orden criminal, que es el responsable de la mayor parte de los males que asolan a nuestra situación real. Porque esta crisis es una crisis capitalista. Porque en este país, hoy, hay familias que no pueden comer tres veces al día, familias que no pueden pagar la luz, familias que no pueden pagar su vivienda, familias que no pueden acceder a los servicios esenciales. Eso es una crisis capitalista. Porque en el capitalismo, el capitalismo es un sistema económico que tiene hambre, que tiene hambre de personas, de beneficios, de recursos naturales. Y es un sistema que nunca se sacia. Es un sistema en el que los seres humanos estamos como hámsteres en una rueda para correr más deprisa, para correr más deprisa. Y es un sistema que nos considera recursos humanos. Y nosotros no somos recursos humanos. Nosotros no estamos al mismo nivel que un martillo que se produce y se desecha en función de si da beneficios. Nosotros somos personas que creemos que la economía es de estar esclavizada a las personas y no las personas esclavizadas a la economía. Por eso somos anticapitalistas. Y como anticapitalistas nunca tendremos miedo de decir que nuestra principal herramienta siempre va a ser democratizar la economía y que la economía ha de estar esclavizada a la política y la política ser democrática. Por eso diremos que en este país nunca se va a poder permitir que la gente tenga privaciones fundamentales mientras nosotros estemos en los gobiernos. Porque nosotros y nosotras nacionalizaremos todas las empresas estratégicas para que nadie en este país le falte agua, luz, vivienda o acceso a la universidad, a la educación, a la sanidad. Tenemos muy claro cuál es nuestra hoja de ruta. Y como la tenemos muy claro, tenemos que hacer una cosa que es casi psicológica. Y es huir, desahuciar a la derrota y a la tristeza. Porque Izquierda Unida no es una fuerza para el 3% ni para el 5% ni para el 10%. Es una fuerza para representar a la mayoría social. Es una fuerza para transformar esta sociedad. Es una fuerza para hacer precisamente que podamos vivir en una sociedad digna, con justicia social, con compromiso social, con fraternidad, con solidaridad. Porque se puede efectivamente poner en marcha ese otro mundo que ya tenemos diseñado en nuestras cabezas y que necesitamos la voluntad política, la organización suficiente, la concienciación de la gente para ponerlo en marcha. Porque sabemos que solo buscando una y otra vez lo imposible seremos capaces de construir lo posible. Y construiremos, tened muy bien seguro, que construiremos ese otro mundo posible, lo construiremos más temprano que tarde. Y que ese mundo donde viviremos con dignidad, con justicia social y donde podremos desarrollarnos libremente con una vida digna. Que nosotros hayamos elegido el lugar donde queramos desarrollarlo. Tened muy seguro, compañeros y compañeras, que ese orden social será profundamente republicano. Salud y República. Gracias. 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 Gracias.